Si el lema de libertad, igualdad y fraternidad se convirtió en una consigna durante la Revolución Francesa, en 1976 en España se movían los cimientos de la sociedad al compás de un nuevo grito que exigía, además de libertad e igualdad, también feminismo. Se decía que estábamos en el año del cambio y las mujeres españolas habían decidido que así fuese. Mis amigos comentaban de ella que era un saco de huesos. Yo, sin embargo, la veía como la chica más maravillosa del mundo. Tampoco sabría decir por qué ella me quería a mí precisamente y no a otros que ya fumaban, rarteaban de moto, bíceps y trofeos. Yo carecía de todas y cada una de esas cosas. Quizás por eso también dejó de quererme cuando acabó el libro. A mis 16 años miraba ya mi vida pasada como un largo camino recorrido. Me consideraba un hombre experimentado y maduro y tenía el convencimiento de que ya pocas cosas me quedaban por vivir. Por todo ello me lancé con la osadía propia de la adolescencia a la escritura de mis memorias, volumen tercero, un amor de juventud. Y también por el estímulo y los lánguidos ojos marrones de Carola, nuestra profesora de literatura, gracias a la cual me estaba convirtiendo en todo un escritor bohemio y torturado. ¿Pero qué hace usted con mi coche? No sé si esto se veía venir. Pero digo yo que para que sea suyo primero tendrá que pagarlo, ¿no? ¿Pagarlo? Vamos a ver. Por favor, hagan el favor de dejar el coche como estaba. Esto pasa por comprar cosas. Esto, esto tiene que ser un error. Madre, nosotros no hemos dejado de pagar ningún complace. Pero y mientras yo apechugando con los errores de los demás. No se trata de apechugar con los errores de nadie. Por favor, hagan el favor de bajar el coche de la grúa. Mire, vamos a ver. Hablando se entiende la gente. No, no, no. Hablando no, caballero. Pagando. Que llevo un mes detrás de usted tratando de que me abone. Usted se dará cuenta de que yo necesito mi vehículo para mi trabajo. Le voy a decir lo que vamos a hacer. Yo le voy a abonar a usted un talón por todo lo que... No, no, no. Nada de talones que me los conozco, los talones. Pero, ¿cómo que yo hago? Y hablar, hombre. Estoy harto de que me tome el pelo. Ya. Tony. Dime. Me gustaría verte. Sí, quería hablarte de un asunto en el que estoy trabajando. ¿Te viene bien esta tarde a las seis? ¿Esta tarde a las seis? Sí, sí. ¿Por qué no? Sí. ¿Te acuerdas de la marina? En el polígono. Sí, sí me acuerdo, sí. ¿Quedamos ahí? Muy bien. Esta tarde a las seis en la marina. Estoy deseando volver a verte, la verdad. Esta tarde nos vemos. Adiós. ¿Qué puede ser? Pues sí, puede ser. Y no me digas que no se ha enterado nadie, Merche, porque esto ha sido un escándalo. Hasta la niña pequeña se ha dado cuenta. Pero la niña se entera, porque eso lo habrá ido a decir a mi madre. ¿Ah, sí? Pues mira, ¿qué quieres que te diga? Prefiero que se entere por ti que no por el periódico de que su madre es una adultera. ¿Pero qué tonterías dices? No, que no lo digo yo. Y dale con que lo digo yo, pero si lo has dicho tú. Si lo has escrito y lo has firmado, ¿quieres que te lo lea? Yo también soy adultera. Abuela, que es una adultera. Y para que así conceda y se entere España entera, lo firmamos y lo rubricamos las siguientes mujeres. Y aquí arriba, Merche, en el cuadrante derecho, que es donde más se lee Mercedes Fernández de Alcántara. Bueno, ya está bien. Ya te he dicho que no lo hubiese firmado si llego a saber que lo iban a encabezar así. Pero lo has firmado. ¿Y sabes por qué? Porque últimamente te ha dado por ser hasta la defensora de las infieles que hay en España. Eso es. Pues ¿qué quieres que te diga? A mí me sigue pareciendo una injusticia lo que van a hacer con esa pobre chica. Y dale con la pobre chica, pero si tú no la conoces de nada. ¿Y qué? Pero es una mujer como yo. ¿Y? Y que no hay derecho que por ser mujer la vayan a meter cinco años en la cárcel. Que no es por ser mujer, Merche. Que es por ponerle al marido unos cuernos como la Catedral de León. Pero bueno, como si nosotros no conociésemos a hombres que ponen cuernos a sus mujeres y se quedan tan panchosos. Conocemos a muchísimos, vamos. Pues a Desi, por ejemplo. ¿Desi? ¿Pero cómo vas a comparar al pobre Desi, hombre? Que Desi es más impresionable que una calcamonía. Y además a Desi lo lió la buscona esa de Loli. ¿No la viste? O sea que resulta que si los hombres ponen los cuernos es porque les lían unas busconas. Claro. Y si las mujeres ponemos los cuernos es porque somos unas adúlteras. Pero siempre tenemos la culpa las mujeres. ¿A ti qué te pasa, Merche? ¿Que te has convertido en una de estas o qué? ¿En una de qué? Es esas que queman los sujetadores por la calle, Merche. Esas que no se depilan ni para ir al médico. Una feminista de esas. Que no, que ni soy feminista ni quiero serlo. Lo único que quiero es que se traten las mujeres igual que a los hombres. Una cerveza, por favor. Te estarás preguntando para qué te llamaba. Creía que era porque estabas deseando verme. Por eso también. Pero sobre todo quería comentarte que estamos intentando poner una querella criminal contra varios miembros de la Brigada Político-Social. Ya. Pues me parece muy bien. Pero bueno, no creo que os vaya a resultar muy fácil meterles mano. No, fácil no es. Pero tú nos puedes ayudar y mucho. Este tienes que leerlo. Cuando leí tu relato me recordó muchísimo a este cuento. ¿Y este? ¿Vargas Llosa? ¿Te gusta? Mucho. Pues esto es una maravilla. Acaba de salir, pero yo ya me lo he leído. Así que si quieres, llévatelo. ¿De qué trata? Trata de un chico que quiere escribir. Y que tiene una relación con una mujer mayor que él. Y bueno, no sé. Yo creo que mejor deberías empezar con el chenique. No prefiero este. Bueno, como quieras. Carlos. Sí. ¿Sabes lo que me pasa cuando hablo contigo? No. Es como... Como si lo hiciera con alguien más mayor. Como una persona adulta. Me la hice mucho. ¿Te puedo hacer una pregunta? Claro. Dime. Eugenio y tú... Estamos juntos. Pero... ¿Juntos dónde? Bueno, aquí cuando viene. Porque ahora está trabajando en Cuenca hasta que le salga una nueva plaza en Madrid. Lo dices por Inés, ¿no? Sí, un poco. Ya. Mira, Carlos. A lo mejor tú has pensado que yo hice algo para... Bueno, para que rompieran, pero... Pero no fue así. De verdad que no. Créeme. ¿Y lo vuestro en serio? Supongo que sí. ¿Por qué lo preguntas? Por nada, excusas mías. ¿Te lo podemos explicar, Mercedes? ¿De verdad? Ha sido una decisión de última hora del comité utilizar este lema. Pues, ¿sabéis lo que os digo? Que muchas, pero que muchísimas gracias. Porque he tenido una con Antonio. Vamos de campeonato. Si lo llego a saber, desde luego no firmo. Pero date cuenta de la repercusión que hemos tenido gracias a este lema. Además, él también tiene que entender... ¿Qué? ¿Que su mujer también es adúltera? Venga, ya, hombre. Eso no. Lo otro. La discriminación que venimos sufriendo las mujeres desde hace siglos, Mercedes. Venga, no me vengas tú también con los mítines, eh, Susana, que nos conocemos hace tiempo. Pero es un mítin, es la realidad. ¿Pero qué me vas a contar a mí, hombre? Que he tenido que esperar a estudiar a que mis hijos fueran mayores. Bueno, chica, perdónanos, nos equivocamos. Nos equivocamos a buenas horas. Ir a contárselo a Antonio, a ver qué os dice. Bueno, hija, tampoco le habrá venido mal un susto, ¿no? Pues, ¿sabe lo que te digo? Que yo lo susto es en el cine. No me hace falta ir dándole sustos a nadie, y menos a mi marido. Bueno, vale, se acabó, no ha hablado más del tema. ¿Quieres una camiseta? Encima una camiseta. Para camisetas estoy yo. ¿Qué pasa que te divierte que ahora pasemos por dos cornudos? ¿Pero cómo me voy a divertir, Pablo, por Dios? ¿Tú sabes la cantidad de explicaciones que voy a tener que dar yo en el club ese nuevo que tengo, y en el barrio con esos mangarrianes, y aquí con estos empleados que ya no me respetan porque soy un cornudo? Entonces, ¿por qué te rías? Porque son más listas que el hambre, las jodidas. ¿Quién eran las mujeres? La mía, no. La tuya también, Pablo. Son infinitamente más listas que nosotros, lo que pasa es que no lo saben, y por eso de momento se lo piden igualdad. Verás cuando se den cuenta la que van a montar. ¿Dónde vas? A mi casa, Pablo. A ponerme el pantalón en su sitio antes de que me lo quiten. Adiós. Adiós, Antonio. Adiós. Si Dios hubiera querido que fuéramos iguales, pues lo habría hecho, ¿no le parece? Sin embargo, no lo hizo. ¿Por qué? Pues porque tanto el hombre como la mujer estaban llamados a cumplir tareas diferentes en la vida. El mismo Aristóteles dijo en su momento que la mujer era inferior por naturaleza al hombre. ¿Qué ocurre? ¿No les gusta escuchar lo que decía Aristóteles de ustedes? Aristóteles también era un hombre. Adiós, gracias. Lo mismo que San Agustín, Santo Tomás, Emanuel Kant. y Albert Einstein. Bueno, ya está bien, es de verdad. Bueno, señores, por favor, dejémonos de tonterías. La mujer tiene muchas virtudes, pero desde luego la inteligencia no es la más brillante de ellas. Profesor, le ruego en nombre de las mujeres aquí presentes una disculpa por lo que acaba de decir. ¿En nombre de qué mujeres? ¿De esas feministas histéricas que se manifiestan en los juzgados? En nombre de todas las mujeres. Ah. Bueno, decíamos que las endógenas son las variables económicas que... ¡Arranque, rápido! No nos siguen. Esa gente no son policías, Marta. Se hubieran identificado cuando salimos corriendo. Ya no sé. Dime la verdad. ¿En qué andas? Sería mejor que preguntaras en qué no ando. El comité federal, la huelga de la construcción... O sea, saber a sueldo de quién estaba esa gente. ¿Tienes dónde quedarte? Sí, no te preocupes. Solo han querido darnos un susto. No creo que se atreven a más. ¿Cómo que no se atreven? ¿Qué me dices del estudiante que mataron el mes pasado? Y eso fue en una manifestación, pero estos vienen a por ti. Bueno, vienen y no vienen. Ya te he dicho que buscan meternos miedo a Toni. Hoy me siguen a mí. Mañana seguramente le tocará a otro compañero. No, no, no. ¿Por qué te has puesto de una manera...? Ya, es que el motivo no era ofensivo, Merche. Era doloroso, ¿entiendes? Y yo me pongo nervioso. Pues yo lo siento mucho. ¿Antonio, a la gamba? Sí. ¿Me estáis haciendo gambas? Bueno, estamos no, Merche. Estoy haciendo gambas, Merche. Tu madre me ayuda porque es una santa. Pero bueno, cocinar cocino yo. Hola, cariño. Qué loco, qué loco. Por Dios, qué loco. Palmeja, arte, gamba, ¿pero qué es esto? Que no se diga en esta casa que tenemos unos problemas con la igualdad. ¿Me entiendes? No está de parto. Ay, Antonio. ¿Les llevamos? Hombre, Merche. ¿Qué culpa tiene mi sobrino para nacer en la calle? Ay, por Dios. Pero si es que ya tendría que estar aquí, ¿dónde se mete, joder? Vamos hasta la esquina, que seguro que pasan más taxis, cariño. Venga. Tú despacito, ¿eh? Me cago en la leche con lo cabezota que es este desgraciado, prefiere para ir en la calle que en mi coche. Arranca. Ay, Dios. Tranquila, ¿eh?, tú no te preocupes. No me lo puedo creer, lo que me faltaba a mí, Dios mío. ¡Miguel! Miguel, por Dios, monta en el coche. Que no, que no. De verdad, no os molestéis. Que ya ha llamado a Liberia y que Ramón está al caer, que va a venir inmediatamente, de verdad. Vamos, Ramón, se retrasa y tu hijo no puede estar. Pues si se retrasa, cojo otro taxi y ya está. No pasa nada. Dios, tía. Pues si necesitas el dinero, me lo pides, que te lo hubiera dado, coño. Eso es lo que dices ahora. No, eso lo digo ahora y lo he dicho siempre. Y no es la primera vez. Porque el que estaba el año pasado con la mierda hasta las cejas era yo. ¿Y quién me sacó de la mierda? Tú. Tú, sí, tú, tú, con dos narices. Pero claro, para eso hay que poder hablar. Hay que pedirlo como yo lo hice contigo, coño. Lo ha pasado, lo ha pasado. Sí, por Dios, lo ha pasado, ha pasado, Miguel. Que hemos estado a punto de llegar a las manos, coño. Si madre nos viera... Deja tranquila, madre, que bastante culpa tiene ella. Vos, sí, sí. Que sí, Antonio. Que yo a madre también la quería como el que más. Pero dime tú si no hay que tener mala leche para dejarme mía el doble de la herencia de lo que te dejo a ti. Y que ya está bien de pensar tanto en los muertos y tampoco en los vivos, hombre, por favor. Habíamos quedado que todo a medias, ¿no? Bueno, pues tú pagas como padre y yo pago como padrina. Bueno, fifty-fifty. Pero pues entonces, joder, un abrazo. Tengo una hija. Felicidades, Miguel. Si yo te hago caso, Melche, te hago caso. Lo pasado, pasado. Así de fácil y de rápido, con solo tres palabras y un abrazo, se pueden deshacer los mayores entuertos, los disgustos más dolorosos y borrar de la historia las discusiones que parecen no tener solución. Aquella noche, mi tío y mi padre, emocionados por la llegada de un nuevo alcántara a la familia, decidieron poner fin a una guerra sin sentido en la que todos los que estábamos alrededor sufríamos como los personajes más atormentados de Shakespeare. Y es que en 1976 fuimos muchos los que nos dimos cuenta de que lo importante no era mirarnos al ombligo del pasado, sino mirar al del futuro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!